Carlos, estamos hablando de cuando tus papás cogieron ¿Y a qué te dedicas, Atenas? Soy mantenida ¿Qué? ¿Mantenida en el sentido de Sugar Baby? Justo estaba pensando lo guay que sería salir en un show de Franco O sea, ellos seguramente estarán diciendo Miren, yo salí en un show, es el de Chicago, es el de Houston Y sale él como hablando con Franco, super guay ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy voy a reaccionar a un vídeo de Franco que se llama Cabareteando en Chicago He reaccionado ya a uno que creo que era en Houston, este es en Chicago Y he visto que Franco tiene varios de este estilo Entonces vamos a poder reaccionar a varios de ellos Ya que son en diferentes lugares, por lo que tengo entendido Y él interactúa con el público Entonces, ustedes corrijanme si no es así Y nada, vamos a ver qué tal A mí me entretienen bastante los vídeos de Franco, como ya han visto Y veo que ustedes también Así que mándenme ejemplos de los que quieren que reaccione en los comentarios Y además también vídeos que a ustedes les gustaría que yo reaccionara Y vamos a empezar Hola, buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Eulalia Hernández ¿Eulalia? Sí Perdón, perdón Vale, espera Antes de que Franco diga nada ¿Por qué se está riendo? ¿Por el nombre? ¿O por qué? ¿Por qué el nombre es gracioso? ¿O es típico en México o algo? ¿O no? ¿Cómo le dicen de cariño? Bien Eli Eli, perfecto Eli Oh, Mili Lili Mili 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 Ah, chingada más Toma Lala, ¿no le dicen? No Les falta barrio Bueno, Mili Sí ¿Con quién viene hoy Mili? Con mi hijo y con mi esposo Muy bien ¿Cuántos años tiene su nene? 26 26 Ya está peludito el nene ¿Cómo se llama su nene? Carlos Carlos ¿Y vive con ustedes? No Ah, bendito Cristo Y su esposo, ¿qué se llama? Eduardo Eduardo Sí Ok, ¿cuántos años de casada con Eduardo? Uf 26 26 Ah, Carlos Está colmada ¿Cuántos años de casado? ¿Cuántos años tienen mi hijo? ¿Y dónde se conocieron usted y Eduardo? En California ¿En California? Sí ¿Hace cuánto? 26, 27 años más o menos Sí Ok ¿Cuánto tiempo duraron de novios? Le entró calor y todo ¿Tres meses? ¿Tres meses? Está bien ¿Tres meses es un chingo? Sí Se ríen los jóvenes Para ustedes eso ya es casi ser virgen No les hagas caso, Millie Tres meses Sí Y dijiste Ah, soy yo, pendejo ¿Y qué se subió un pendejo aquí? No puedo, tío Estaba aquí viéndose Aquí Y se ve y dice Ay, pensé que se subió un pendejo ¿Qué tan culo tienes que hacer Para que te des miedo tú solo, güey? Yo lo vi y dije Ah, chingás, si vino el dedo Bueno, Millie Tres meses Sí Y los dos vivían en California ¿Qué hacían allá? Ok Yo vine de Yo soy de Ciudad Juárez Ok, Ciudad Juárez, Chihuahua Uh, sí Aquí hay como cinco de Ciudad Juárez Sí Qué cambio, ¿no? Del calorcito de allá Este frío Está culero Sí Bueno, pero estabas en California ¿En qué parte? Los Ángeles Nice Fresa, muy bien Sí ¿De Ciudad Juárez te fuiste a Los Ángeles A estudiar, a trabajar, a qué? No, a trabajar ¿De qué trabajabas? En una compañía que se hacían trajes de baño Pues, Franco es muy preguntón, eh Está siempre ahí con el público preguntando muchas cosas ¿Una compañía que hacía trajes de baño? Sí ¿Tú eras modelo ahí, Millie? No No, no, solo empaquetábamos los trajes de baño Ok ¿Y Eduardo compraba trajes de baño ahí? No, también Millie, otra vez viendo el enfermo que compra trajes de baño No, también él trabajaba ahí Ok ¿Él qué hacía? Se los probaba No es cierto, Eduardo, no es cierto No, ¿qué hacía él? Perdón Él cortaba la tela para que se hicieran los trajes de baño Cortaba la tela, ok Y un día se acercó y te dijo ¿Qué onda, Millie? ¿Cómo ves si en tres meses hacemos un Carlitos? Dios, eso lo pienso y digo Mira, ellos se conocieron, se hicieron novios Y a los tres meses tuvieron un hijo O sea, pienso Ella en ese momento seguramente ni lo pensaba Y surgió así Para que vean cómo es la vida Ah, Carlos Estamos hablando de cuando tus papás cogieron Espero que no te incomode la plática ¿Estamos bien? Ok Entonces, se conocieron, se enamoraron Y decidieron venirse a Chicago Sí ¿Hace cuánto que están en Chicago? Ah, tenemos Bueno, nosotros vivimos en Wisconsin Wisconsin Sí Perdona mi ignorancia ¿Qué tan cerca o lejos está de aquí? Tres horas Tres horas Casi cuatro horas ¿Y son ciudades rivales? Sí A mí, te voy a decir una cosa ¿Sabes qué me encanta? Ver mexicanos de Wisconsin Pelear con mexicanos de Chicago A ver, no entendí mucho eso Como que hay rivalidad Como nosotros en las islas que Tenerife y Gran Canaria Están como ahí Son como rivales Pero no entendí por qué mexicanos Porque en realidad no son de ahí ¿No? Es lo que entendí Entonces, viven en Wisconsin Sí, vivimos en Wisconsin Suena, suena blanco Suena muy blanco Sí Y decidieron viajar hasta acá para ver el show ¿Son fans o los trajo Carlos? Los trajo Carlos Los trajo a huevo, ¿verdad? Como papá, mamá, no tengo carro Vamos a Chicago ¿Quién invitó a quién? Carlos Él invitó a su papá Por el día del papá Ese fue su regalo Ok Hoy es Día del Padre ¿A quién? No Ese fue su regalo Qué culero, Carlos Hace un mes El Día del Padre No, qué bueno que vengan en familia Qué envidia Y puedo hablar teniendo con el nene Sí Carlos ¿Tu mamá ya había visto videos míos antes? Sí Ah, bueno Entonces, si no, qué susto y qué miedo Una disculpa, señor No Claro, te los pongo ¿Hace cuánto que ya no vives con ellos, Carlos? Hace seis años Ok Te saliste muy joven Sí ¿También te casaste? Nah Que dijo, no, yo sí quiero ser feliz Justo estaba pensando lo guay que sería salir en un show de Franco O sea, ellos seguramente estarán diciendo Miren, yo salí en un show Es el de Chicago Es el de Houston Y sale él como hablando con Franco Todo súper bueno ¿Tienes más hermanos? Sí ¿Cuántos hermanos? Uno mayor Y una hermana menor ¿Y no vinieron? Nah, se quedaron en la casa Bien, bien Son pobres Era para los papás la invitación Dijo Carlos Quiero ir cómodo atrás en el carro ¿Cuál? ¿Manejé yo? ¿Tú manejaste? Ah, qué bueno Qué bueno Quiero pedirte de favor, Carlos Que cuides mucho a tus papis Que los quieras mucho Y que no les des lata Fuerte el aplauso para Carlos Para Mili Y para Eduardo Qué bonita familia Mili, eres otro pedo Este cigarro es electrónico No, no te dejan fumar A menos A menos que llenes esta madre Ahora sí ya me dejaron Los otros shows no me dejaban fumar Me decían Llénalo primero, culero Yo les decía Termina la casa No entendí esa frase De termina la casa Termina la casa No la entendí ¿Quién estamos, señor Patatucci? David ¿Cómo? David ¿David? Sí David ¿Cuántos años tienes, David? 26 26 Ah, cabrón, seguro Te ves más como golear, pinche David Estás bien mamado Desde acá te estoy viendo, güey De la panza No, pero si te ves a cabrazón Y también te gustan los hombres ¿Con quién vienes hoy, David? Con mi esposa Qué bien ¿Cómo se llama tu esposa? Margarita Margarita Qué bonito ¿Cuántos años te casados? Cinco ¿Cuándo cumplen seis? El año que viene Ah, ya O sea, cinco recién cumplidos ¿Cuándo cumplen años? El marzo 25 Marzo 25 Ok Buah, te lo juro que esto me entretiene mucho Porque es como Eso, Franco lo hace como Para ver qué responde cada uno Y es como si Imagínate que el chico falla Y la chica está al lado Y dice ¿Por qué no te acuerdas? Y se puede formar ahí una discusión ¿Y dónde se conocieron ustedes? ¿Son de aquí, de Chicago? De Cicero Oh, es que Cicero Sí Ah, te lo juro Que te entendí Cicero Y dice No, no Qué hijo de puta O sea Yo le estoy preguntando En buen pelo Yo te chuleé los brazos Y tú de culero No, tú sí estás gordo Pinche David De Cicero ¿A cuánto está de aquí? Media hora ¿A qué te dedicas ahí en Cicero? Soy electricista ¿Electricista? Sí Ok ¿Dónde estudiaste para ser electricista? Uh, Lincoln Tech ¿Cómo no? Famosísimo Ni te entendí cómo era Pero sonó ¿Son a gringo? Son a gringo Sí ¿Cuál es la parte más difícil De ser electricista Aparte de morir electrocutado? Las horas Las horas Afuera Ok ¿Y cuál es la parte Que menos te gusta De tu trabajo? Levantarme Cámbiate de turno Yo toda la vida Le tuve miedo Al turno vespertino Porque ahí están Los culeros O sea En la mañana Te bulean En la tarde Te navajean Pero ya a nivel Pues técnico Yo creo que ya se calma La raza Pero en fin ¿Dónde se conocieron tú Y Margarita? Perdón ¿Era Margarita o la cagué? Sí Y se quedaron callados Los dos La mensaje Le mandé un mensaje En Instagram ¿Y por qué la tenías En Instagram? Porque No sé ¿No es conocida De conocidos? No ¡Chinga! ¿Viste una morra Totalmente desconcida En Instagram? ¿Le mandaste mensaje Y después te casaste Con ella? Sí Ma-Vina ¿Qué? ¿Qué dijo? No entendí Esa frase ¿Cuál era Su primer mensaje? ¿Hola? Vamos por el tercero Entonces ¿Cuál fue El tercer mensaje David? Hola Y ella te contestó Hola Completo desconocido ¿Y luego? ¿Qué haces? ¿Y qué contestó ella? ¿Te quieres casar conmigo? Para que vean Que un mensaje De hola También puede funcionar Si Si la otra persona Tiene interés Pero Si no tiene interés Un hola No es buen Buen mensaje Ya Se los digo A ver ¿Puedo hablar Teniendo con Margarita? Margarita Un completo desconocido Te mandó Un hola A Instagram ¿Te lo mandó En español O en inglés? En inglés ¿Cuántas letras I Tenía el hola? Con una carita Con una carita ¿Qué puto eres? Mi padre me hubiera matado Si pongo un emoji Con una carita ¿Qué carita te mandó? Con una Happy face A happy face Ok La carita sonriente Quiero pensar Ok Pero es franco Porque siempre va Como que no habla inglés O sea Él sabrá inglés Seguramente Pero siempre es como Que se hace Como El que no entiende ¿Tú qué le contestaste? Hey stranger Hey sweetie Stranger Sí Desconocido Ok 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 Y se te hizo guapo Y dijiste Eh le voy a contestar Pues me metí en tu profile Primero Lo estalqueaste Primero Qué pinche miedo David Pero no Mira Te entiendo Porque a ver Tú contestas un mensaje Pero capaz Y terminas en un pozo Pidiendo agua Y la chingada Ay qué miedo Franco Hey David Ponte la loción Y ¿Cuánto tiempo Fueron novios? Seis meses Seis meses Y dijeron Vamos a casarnos Sí ¿Tienen hijos? Uno Uno ¿Cuántos años? Tiene Tres años Tres añitos Niño Niña Niña Ok ¿Es buen marido David? Bien Y lo pensó bastante No te apures No te apures Margarita Te voy a conseguir Una que se llama Sin consecuencias Ok David Margarita tiene permiso De decir ahorita En qué podemos mejorar Para que tú mejores Y su relación Se nutra Ok Margarita Si hubiera una cosa Si yo fuera un genio De la lámpara Y te puedo conceder Una mejora En David ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? No sé No sé No sé No respondo No hay consecuencias Tranquila Yo me encargo Yo me encargo ¿Qué le falta a David Para que el próximo comediante Que te pregunte La respuesta Debería ser Nada Es perfecto Porque Como responda algo Ahí delante Todo el mundo No sé ¿Qué opinan ustedes? Es buen esposo Tú digas Sí Sí lo es Sí cero Venga Margarita No sé De verdad Sí es buen esposo ¿Cómo? Sí es bueno esposo A ver Espérenme cabrones Yo también me quiero burlar Y no entendí Es buen esposo Es buen esposo Pero Tío Ella en verdad Quiere decir un pero Pero no se atreve Mira No te apures Margarita ¿Le puedes pasar El micrófono a David? David ¿Margarita es buena esposa? Sí Así se contesta Margarita Fuerte el aplauso Para David y Margarita Ve Él respondió Sin dudarlo Ni un segundo Como siempre Los hombres Dándolo todo Ustedes Pinches Malagradecidas De veras Comezones Les falta Para rascarse Uno más Chinga a su madre Nos dijeron que nada más dos Pero vamos a meter otro ¿Dónde está el señor Jesús Patatoshi? ¿Con quién tengo el gusto? Hola Soy Atenas ¿Cómo? Atenas Atenas ¿Cómo se llaman ¿Cómo se llaman? Aramis Alexandra Luna Edgar Edgar y Isaac Isaac A la chingada Tengo cinco Cómprale un Xbox A tus papás Y quítales ese chingado Libro de nombres ¿Cuántos años tienes ¿Cuántos años tienes Atenas? 22 ¿Tienes Atenas 22? Exacto Son chistecitos A ver No suman Pero no restan Tampoco ¿Y a qué te dedicas Atenas? Soy mantenida ¿Qué? Mantenida En el sentido De Sugar Baby Arriba las mantenidas ¿Qué? Soy mantenida Bien, bien, bien ¿Vives con tus papis? No, con mi esposo No, con mi esposo ¿Cómo se llama Tu señor esposo? Francisco Pero le dicen Junior Por poquito ¿Cómo le dices De cariño? Ponte a jalar Nada ¿Le dices Paco O Pancho? Mi amor Ok, ok ¿Puedo hablar Tondito con Pancho? Sí ¿Cómo está Francisco? Mucho gusto Muy bien, mucho gusto Hola Francisco ¿Cuántos años tienes? 22 Oh, muy joven también ¿Se casaron Se casaron A Kermes, cabrones ¿O qué? Todavía no Apenas nos vamos a casar El lunes Ah, se casan Dentro de un mes Nos íbamos a casar Ayer Pero las reglas De aquí Están bien culeras Yo no las entiendo Entonces Nos dijeron Que por el civil Nada más pueden casar De lunes a jueves Algo así Un pedo Y Pues que tengo Poquito tiempo Que llegué de México Entonces yo todavía No entiendo muy bien Las reglas de aquí Madre mía La chica le quitó El micrófono Al chico No le dejo terminar Fíjate Atenas Cuando estaba hablando Contigo Me contestabas Bien en corto Nada más quise hablar Con el vato Y ahora sí te soltaste Es que es para que No me delate Ya me contó Todo Se van a casar Ya dentro de un mes Pero ya sí No, el lunes ¿El lunes? El lunes Ah, pasado mañana Sí Nos íbamos a casar ayer Pero yo no sabía Que aquí no te casan No me digas O sea Franco Tú eras nuestra luna de miel Veníamos a nuestra luna de miel Contigo O sea Iba a ser ayer No, no, no O sea A ver Atenas Yo no entendí muy bien Se iban a casar Antier Ayer Ayer Sí, ayer ¿Por qué no? Porque hablamos Y nos dijeron Que no casaban Viernes, sábado y domingo Nomás de lunes a jueves Ok O sea Si se hubieran casado ayer Hoy no venían al show No, hoy Era la luna de miel aquí Ok Yo creo que a los demás No nos molesta Ustedes denle Yo tengo que seguir con el show Ok Ok ¿Y a qué se dedica Francisco? Él trabaja en un warehouse Francisco Trabaja en warehouse Trabaja en warehouse ¿Trabajas en dónde, perdón? Warehouse Ok Es que a mí tradúceme porque estoy pendejo ¿Qué haces en la bodega? Cuidar a los bodeguitos Son chistecitos Son chistecitos Eres mi nuevo traductor Ayer tuvimos a dos personas También que manejaban un montacargas Eres nuevo en el montacargas Quiero pensar Sí Ok No sé por qué habla la chica por él Les juro que yo no puedo con esa gente O sea No tengo nada en contra de la chica Pero Conozco mucha gente Que no deja hablar Sino responde por ti Y es como Déjame responder a mí Tranquila No puedo nada Atenas El lunes se van a casar Exacto Ok Es que nos comimos la torta Antes del recreo Se comieron la torta Antes del recreo Sí Bueno, la torta Llegó después del anillo Pero pues es antes del recreo Porque es antes de la boda Ok ¿Cuándo te dio el anillo él? Me dio el anillo los últimos de mayo Los últimos de mayo Sí, los últimos de junio Nos enteramos que vamos a ser papás Ah, felicidades ¿Van a ser papás? Sí Un aplauso, por favor Buen pito, Francisco Buen pito ¿Qué dijo Francisco? Puta, tanto que me hicieron esperar Un mes te duró el juguete No cuidas nada, cabrón ¿Y tú estás estudiando, Atenas? No Ok No hago nada Soy mantenida Cien por ciento Ok ¿Cómo es el día de una mantenida? Como dices tú ¿A qué hora te levantas? A las diez de la mañana ¿Y a qué hora se levanta Francisco? A las cinco de la mañana ¿Y no eres así como para acompañarlo Aunque sea con un cafecito o algo? No ¿Y te vuelves a dormir, güey? O sea No, es que ahorita le echo la culpa a mi embarazo Le digo, no por el embarazo No me te molesta Tienes un mes de embarazada No mames Mi abuela pastaba vacas, güey Teniendo ocho meses No mames ¿Y a dónde va a ser la luna de miel? Pues era esta, pero pues ya, ya no ¿Ahora dónde va a ser? Pues en la casa Alabama, Alabama Oh, sí, vamos de vacaciones para Alabama ¿Para Alabama? Sí Es un gran lugar para vacacionar ¿Tienen familia allá? No, pero vamos con familia Vamos a una playa ¿Hay playas en Alabama? Sí Mira, de lo que se entera uno Sí, pues está pegado casi con Florida Ah, es que yo no conozco, fíjate Ok No poní yo, pero pues yo voy porque él dice Y pues bueno Fuerte el aplauso para Atenas y Francisco Les deseo una larga vida en un gran matrimonio Y que la bendición nazca sana y fuerte Pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que me manden muchos videitos para reaccionar Y nada, creo que voy a hacer una serie de esto de cabareteando Porque me gusta Porque me gusta ver a Franco interactuando con otras personas Entonces me parece entretenido No sé si a ustedes les gusta Déjenlo en los comentarios Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!